Ni siquiera el invencible, el más fuerte, pudo escapar de la acción de los vándalos en Valledupar. La escultura del Gilguero de América, que fue develada hace unos días en el marco del Festival Vallenato, fue violentada. El ruiseñor, que tantos triunfos le ha regalado a su fanaticada, fue objeto de una acción propia de desalmados. Y aunque el cariño del pueblo está con el afamado artista, no falta quienes promuevan actos como estos, totalmente reprochables. A pocos días de haber sido inaugurada la escultura del fallecido cantante Orge Oñate en el Parque de la Provincia de la Ciudad de Valledupar, ya registran actos vandálicos que dejan ver la falta de cultura de algunas personas. A la escultura del Gilguero de América le quitaron el gramófono que tenía en su mano derecha y al micrófono lo forraron con un condón. El rechazo es total ante esta falta de cultura. La obra, que tiene un metro con ochenta de altura, fue inaugurada por el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, el pasado 26 de abril. Con presencia de los hijos, familiares y amigos del inmortal Orge Oñate, cuya obra y vida fue motivo del homenaje al 55 Festival Vallenato. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valle Dupar. Agroceva, almacén agropecuario.